Acá te gano, vos de este sos el hermano Porque no acotas nada y por eso acá te gano No hago así, te puedo ganar y con la rima te puedo sacar Si me robaron la batalla en la que vos no pudiste estar Porque Santa Fe vos nunca pisaste Porque en competida ya vos siempre te cagaste Y nunca te plantaste, por eso el doble tiempo no te salió Con la rima acá el toque en tu cara y con la E escupio Viste como ritmo, con la talma que te deprimo Vos sabes que este en un archivo al toque lo comprimo Este quiere ganar, este quiere ganar Pero a mi estilo ni a mi tres cuartos este putito no le va a llegar Pero entonces acá pareces un osito de peluche porque te usan los chiquitos Que se cree bueno por ir a Santa Fe me chupas el pito Porque me chupan huevos lo que vos digas o lo que le más que ayer Pero igual acá yo me presento en el día Porque esta vez que a la gitan Pero igual yo rapeo y a vos te dejo a chica Los partines todos Cuando agarro el detox me vuelvo más grande Ya te ganó, ya está, ya está Ni rapeo en el segundo minuto, te partió Capitán América dice Son re forros boludo Tanto caco tenía Bien entonces me dicen el Capitán América Me parece que igual acá yo defiendo la tierra Porque vos sabés que sos vos La tierra me parece que la pateo hoy Entonces sos un gorro choto Me parece que vos rapeando sos un escroto Porque sos un escroto Yo la caca de todo y la presentas hoy No sé, estoy flasheando Yo la caca de la gente que te está mirando Porque sabés que nadie te está bancando Porque rapeando vos sos insano O puede ser que estés flasheando Pero yo entroviso igual aunque estés cargando O bolasheando Pero no me importa porque soy rapeo Porque me gusta hermano ¡Woooh! ¡Adiós! 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 Pues parece así que te gane hermanito Con la rima que alto que te compito Y tu cara estropeo Poder rapear hermanito Pero no rapees tan feo ¡Woooh! Eso nadie lo permite Por eso porque date siempre con un chiste ¡Woooh! Y te puedo acá ahorcar Hermanito yo si tengo con que me agrandar O con que agrandarme Porque muchas compes no pude ganar Pero muy lejos siempre pude llegarte Y vos ni ahí te aproximas Le ganaste una vez Y ahí fue la única vez de primera que vos pasaste Y siempre después quedaste como un hit Y de ahí nunca te asomaste A lo más lejos que vos llegaste Fue pasar de primera una vez ¡Woooh! 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 ¡Oh! ¡Woooh! 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 ¡Estoy!